Hola que tal, se ven aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez continuando con los videos antes de la salida del nuevo mundo, el mundo de Brains Ya estamos a tan solo un mes Y hoy vamos a tratar de predecir que cartas van a venir al principio con cada uno de los personajes Que sabemos que van a tener que salir en el primer año Les recomiendo mucho ver todos los demás videos ya que ya explicamos todo lo de la invocación Link También lo de los espacios Y ya pasamos un poco de las habilidades que podrían tener estos personajes Y que algunas tocaremos un poco en este video Pero bueno, empecemos con el personaje de Playmaker Este, su primer monstruo, que digamos que se convirtió en el LAS Es el decodificador hablador, ya lo hemos visto muchas veces Simplemente es un busteo Y puede negar algunas otras cosas Pero siempre y cuando tenga algunos monstruos apuntando Entonces casi siempre no vas a poder sacrificar uno No es tan tan poderoso Pero el hecho de poder negar algunas cartas lo hace decente Prácticamente es el seguro a llegar Lo que no sabemos es dónde va a llegar No sabemos si va a llegar en estructura O si nos lo van a regalar Ya que muchas veces el monstruo insignia extra no lo regalan Y luego nos pasamos al otro monstruo AS El dragón cortafuego Este es el que esperábamos que salga en caja El que sea la insignia de la caja cuando salga el nuevo mundo Y por último nos pasamos al access codificador hablador Este por supuesto no va a llegar al principio Este la única razón por la que lo estoy mencionando Es por si la habilidad de storm access Nos da algunas cartas poderosas Esta podría ser una muy buena opción Es un monstruo muy muy poderoso Que solo veríamos por habilidad por el momento Y por además de todos estos y todas las habilidades Seguramente veremos más monstruos y versos La verdad es que ahí si sería muy difícil poder predecir Exactamente qué monstruos y versos del deck principal vendrían Pero bueno nos pasamos al personaje de Gore o Go Onizuka Y este al principio tiene el arquetipo de los Gouki Y el primer monstruo así como Playmaker Es un Link 3 el Gouki gran ogro Y este la verdad es que no es tan poderoso Digo simplemente reduce ataques Y también protege, se protege Entonces si lo puedo ver venir No es la gran cosa Pero al igual que Playmaker Luego este personaje ya invoca a Links 4 De hecho en realidad hay dos Links 4 El ogro gigante Y también el maestro No estoy muy seguro cuál es el que se considera Monster insignia de él Cuando lo investigué ambos aparecían en la wiki Pero bueno en su último duelo de la primera temporada Convoca a este así que supondré que este es Su verdadero monster insignia Link 4 Ahora de estos dos Links 4 Tal vez no venga ninguno todavía Tal vez se los guarden para otra caja Pero en mi opinión debería venir uno Para que tengamos esa jugabilidad De poder invocar ya sea Link 3 o Link 4 Lo que necesitemos Claro también tienen varios Links 2 Entonces podría ser que la jugabilidad Sea de Link 2 y Link 3 nada más Pero bueno supongo que ahí dependerá De qué tantos monstruos quiera meter Konami en las primeras cajas O recompensas Otra cosa también Estoy pensando que va a ser como el año pasado En donde la primera caja Incluyó los arquetipos de todos los personajes Bueno excepto de Aguatari creo que fue Pero sí venían varias cartas de los demás personajes O por lo menos una carta Entonces esperaría que sea así esta vez también Y bueno Go luego de un tiempo Cambia de arquetipo Empieza a usar a los Dino luchadores Y aquí es donde yo creo que No van a sacar todos los arquetipos obviamente Entonces yo creo que La primera caja así como Arc 5 Va a tener los primeros arquetipos De todos los personajes Y ya el segundo arquetipo Es el que va a ir saliendo después en las cajas Por ejemplo este podría ser de la primera minicaja Así para que estos personajes También tengan habilidades de ambos arquetipos Obviamente al principio no serán tan útiles Pero luego ya se hacen mejores Un poco parecido a lo que le pasó a Aguatari Pero bueno nos pasamos al personaje de Blue Angel Y este tiene el arquetipo de Bromistrellas El primer monstruo que invoca Es el Ángel Malva La cual sí veo muy factible a venir Nada más es un Link 2 Y tal vez no saquen tantas cartas Para este arquetipo Ya que es un Deckborn Pero bueno de todas maneras lo menciono Luego saca al igual que los demás Otro Link más avanzado Un Link 4 Que digamos que ahora sí se convierte En su monstruo insignia Pero bueno Luego de eso al igual que Go Cambia de arquetipo Y se cambia a las marincesas Igual creo que aquí mencionan Como dos monstruos que son su As Así como las Trickstars Supongo que primero sale uno Y luego en capítulos posteriores Sale la otra Aquí yo creo que Al igual que con Go Se van a conservar el segundo arquetipo Para futuras cajas Dependiendo de que tan fuertes sean Luego nos pasamos al personaje de Soulborn Derecibamente no sabemos Cuando vaya a salir este personaje Muchos dicen que se tendrían que esperar un poco Debido al arquetipo y todo eso Pero bueno Les recuerdo que podrían Partir el arquetipo Y que al principio no tenga prácticamente nada Más que su monstruo insignia Y unas cuantas cartitas Para que se puedan jugar Y ya Y bueno Ese es su monstruo insignia Es el Salamangrande Caliente León Un Link 3 Que lo único que hace es quitarte Una carta del Backroo Luego regresa al deck Eso es lo chido Entonces está muy bien el efecto Pero tampoco es tan wow Y el otro efecto depende De si sacan el campo o no Y tampoco es la gran cosa Ya que nada más Cambie el ataque de alguien Y listo Pero sí Entonces para los que están preocupados Por este arquetipo Pues simplemente No sacarían todas las cartas Ejemplo La gacela Que es la que más le preocupa A las personas Yo creo que esa Se quedaría Muy atrás O sea No la sacarían luego Pero bueno Pero bueno Digamos que opinan en los comentarios Y por último Teníamos el personaje De Revolver O Varys Por cierto Muy posiblemente No tenga Esta imagen Sino que lo vean Un poco diferente Pero bueno Este es su monstruo insignia Es el dragón Borrecarga O bueno Digamos que es el principal Porque al igual que muchos Tiene varios monstruos Y estos son los Topologic Por supuesto Parece ser que los Topologic Son mucho más poderosos Que los Revolver Así que muy probablemente Los Topologic Los dejen para después Y los que si saquen Sean los Borre Por supuesto Todo esto hasta que salga El personaje Entonces Cuando podría ser el personaje Pensamos que será Hasta enero Así como muchos De los rivales Pero bueno Ahí no sabemos Porque podría ser Que el personaje anterior Que vimos de Soulborner Sea el que sea hasta enero Y este sea Así como el año pasado En Arc 5 Para octubre Así que tendremos Que esperar a ver Pero sí Yo creo que Sacarán a los Borre El primero para él Y luego ya los Topologic Y por último Unas cuantas cartas Que quería agregar Cartas que posiblemente Nos saquen rápido El primero es La araña de enlace Este para invocar Necesitamos un monstruo normal Por eso es que no es Tan guau Pero bueno Lo que nos hace Es la facilidad De hacer más invocaciones Ya que este efecto Es que puede revivir A un monstruo normal Entonces Precisamente el mismo monstruo Que usa Lo revives Y ahora tienes para hacer Un Link 2 Es un pequeño escalón Y así le puedes enseñar A la gente La dinámica De ir avanzando En enlaces Y luego también tenemos El Miel Bot Estos dos más que nada También con la araña Es porque Se usaron muchísimo A la hora de presentar A los enlaces A los monstruos Links Entonces de la misma manera Creo que en Dual Links Los van a usar Para presentar A los monstruos Links Y es que esta Esta es óptima Para poder invocar Justamente En donde apunte El decodificador hablador Para que te abra Los otros dos espacios Pero bueno Díganme ustedes Que opinan En los comentarios Cuáles cartas Creen que nos van a dar Al principio Recuerden También tienen Los demás videos Con habilidades Y todo eso Pero bueno Por mi parte Será todo Muchísimas gracias Por haber visto este video Ya saben que Para cualquier cosa Noticias, filtraciones Y teorías locas Acerca del juego Están en el lugar correcto Nos vemos en la próxima Bye bye Chau